Y ahora, portadas al día, despertando, soñando, portadas al día, maldición. Nosotros estamos de vuelta con más de Portadas al Día y estamos listos para darle inicio a... ¡Carrera de Palabras! ¡Ay, eso es lo que me gusta! Que ustedes van a gozar un mundo. ¡Dale, dale! ¡Vamos, lo bailamos! ¡Ay, esto es así como un tema Michael Jackson! ¡Eso, pura divinura! La vamos a pasar buenísimo. Queremos que ustedes, bueno, se incorporen y ustedes desde casa también comiencen a participar, ¿ok? Esa energía nos la van a transmitir. Les explico en qué consiste la dinámica de este juego. Vamos a hacer dos equipos. El primero está conformado por el grupo A, que en este caso son Cesaria, 12 a 3 y Génesis. Cesaria está en el baño. Y el grupo B lo integran Mario, Isabel y Corrado. ¡Ya la vemos! Nuestra querida Cenilda es el punto neutro, la responsable de adivinar, ¿ok? Cenilda se sentará así tal cual como está en este momento sentada. Menos más que eso es el punto neutro del punto G. Bueno, eso es lo que uno no sabe. De espalda a la pantalla donde aparecerá la palabra que deben adivinar, mientras los integrantes de los equipos, bueno, buscan que ella cierte la palabra, ¿ok? Ustedes están listos, preparados. ¡Ya, ya, 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 ya entendí un segundo! Cenilda es la que adivina. ¡Claro, niño! Cenilda es la que adivina a ambos grupos, ¿ok? ¡Cernilda, ok! Van a tener 20 segundos para responder cada palabra, ¿ok? O sea, cada palabra que tú vas a adivinar tiene 20 segundos. O sea, ¿tú eres una mujer astuta, ávil, llena de energía, ok? ¡Cernilda, preciosa! ¡Comenzamos por el grupo A y decimos tiempo! Imagínate tú lo que tú bailas cuando estás bailando. ¿En las camionetitas? ¡Salta, ajá, salta! ¡Salta erótica! ¡No está en el cofre, es! ¡Como un baúl! ¡Eso! ¡Salta el baúl! Cuando te están echando, le están echando los perros, le están echando los perros para Peter. ¡Me está soplando el bistecito! ¡Ajá! ¡Ay, eso! ¡No exila! ¡Ay, eso! ¡Va, copre! ¡Listo, siguiente! ¡Listo! ¡Ajá! ¡Esto está! ¡Firo! ¡Firo está! ¡Safiro, qué harta lucho! ¡Este! ¡Eslo más helado! Mira, te dejamoslo. Parecido. ¡Parecido! Parecido. ¡Parecido a la otra, siguiente! ¡Pásala la siguiente! ¡Sí! ¡Pásala la siguiente! ¡Lala, Lala! ¡Llégate! ¡Llégate! ¡Vente! ¡Pero primero voy a revisar para... ¡Llamando! ¡No, para te voy a feminazoo! ¿Qué hace build stimmt? ¿Qué hace Fieldsманos? ¡¿Qué te estoy dando un pitazo, parking?! ¡No! ¡Te estoy dando un pitazo! No, 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 no es exacta, no es exacta. Ok, o cantar la zona, también, miren, aplausos, por favor, para el grupo que acaban de triunfar, ¿ok? Ustedes tienen un compromiso en este momento, porque la verdad, Celina, con el equipo A se supo entender muy bien. Es el turno de ustedes, una nada más, ¿ok? ¡Ay, tengo miedo con Jordán y Mario Bruno! ¡Ay, chico! ¿Por qué tienen miedo? Te peinaste, niño, te parece que te viste directo, porque estás así como el pelucao. ¡Eso! ¡Ya ganamos! Ok, vengan, chico, concentración y el tiempo comienza a correr cuando es tiempo. ¡Tiempo! Ajá. ¿Qué? Cuando te dan por la cabeza, se lo dicen así. Ajá. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo has quedado? ¿Un sinónimo? ¿Qué tal? Yo no puedo decir. No, sí, sí, sí. Pero no la agradecería a lo otro cuando es, si eres... ¡Achantado! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Lo que te dan en el colegio. Mira, yo te lo voy a describir. No, donde están las notas. Las notas. Con ellos. Ajá, cuando yo me he convertido así que parezco... ¿Qué tú le dices? No, pareces amarracho. Eso. Amarracho siempre. Mira. Cuando es... Mira, un caballo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Saltó? No, 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 no. Escúchame. Escúchame. Venexolano. Ok, ok, ok. Sí, 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 es verdad. Dijo saltar. Pero ella dijo saltar. Ella dijo saltando. Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos dice producción por acá, por favor? ¿Cuántos aciertos tuvo el Grupo A? Sí, 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 sí. Ganamos nosotros. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Cuántos? ¿Cuántos aciertos? No, no, no. ¿Cuántos aciertos tuvo el Grupo B? Son el Grupo A. ¡Claro, claro, claro! ¡Agarra tu programa que te está diciendo! ¡Dile! Ya va, ya va. Ni me están diciendo que el Grupo A... No, no, ya va. Dígame por acá que esto no sirve. El Grupo A tuvo seis aciertos. Y el Grupo B tuvo cinco. ¡Cinco aciertos! ¡Ay, no! Y el Grupo B es revés. ¡Ok, entonces, señoras y señores! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a terminar de arreglar esto! ¡Porque yo creo que hay dos opciones, señores! ¡No, no, no, no! ¡Vortarás al día! ¡Desprestar con amor! ¡Ven y salen!